en el próximo presidente de este país, en el año 2024. Tienen que dar a conocer la figura de Abel, que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo sepa que con él tienen la seguridad de que los programas sociales que se hicieron en este país van a continuar. Y yo soy garantía de que eso va a ser así. Vamos a votar de nuevo por el Partido de la Liberación Dominicana. El que tenga miedo, que lo vote, porque el pueblo es lo que nos está esperando para darnos su apoyo, para decirnos, los estábamos extrañando, queremos verlos con nosotros. Al que usted no le pudo cumplir con algo, por lo menos déle una palmadita en la espalda. Que muchas veces la gente no quiere que le den nada. Lo que quieren es tener un amigo solidario, que en su dolor se acuerde de él. Y el único que se acuerda del dolor de la gente es el Partido de la Liberación Dominicana. De manera, compañeras y compañeros, que el compañero Abel ha acuñado una frase que es cierta. ¡Resistan! Aquí la cosa no está mal. Aquí el reservorio que hicimos para ustedes está dando los resultados.